8.000 Nos la llevamos Vamos a ver si nos podemos teleportar Donde nos toca Dale, hemos vuelto Vamos a... Vamos a volver con... Con Callus Cossage A ver que nos cuenta Estamos infectados Buscar un templo Donde nos cure A lo mejor en el templo nos cura Vamos a probar primero en el templo Que está más cerca Si me acuerdo por donde era Creo que era por aquí ¿Dónde era? Aquí Todos infectados de Callus Cossage ¿Por qué tienes que cuidarme? ¿Por qué tienes que cuidarme? Vale Ya no podemos ni comerciar con él ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Algo me ha curado Pero me parece que... No es nada Me parece que el Corpus nos lo vamos a quedar Durante un tiempo Y me parece que acabamos de quedar enganchados A la trama principal Porque hasta que no nos lo curemos Tiene la sensación de que el resto de quests van a quedar en un segundo plano Y curarse de esto puede ser muy, 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 muy difícil Lo que pasa es que nos modificará el personaje Y hasta ahora no estoy viendo ninguna ventaja Vamos a ver Todo de conocerte, ya veremos ¿Estás aquí para discutir sobre tus órdenes, Tervalius? Sí Contra Godcar es muerto El santuario de la sexta casa Ya no es una amenaza Has hecho más que ganarte una promoción al rango de viajero Estoy muy preocupado por tu enfermedad de Corpus Pero tengo buenas noticias en ese respecto Menos mal He interrogado... Menos mal porque estaba ya pensando de que nos íbamos a quedar aquí He interrogado a mis informantes en busca de posibles tratamientos Solo en caso de que contrajasen enfermedad durante tu misión Eddie el Rápido me dijo que tu mejor opción Para curarte es Divide Fear Un anciano mago del Bani Que agenta el Corpusarium De las víctimas de la enfermedad Aquí, toma este artefacto Dwemer y Mildrakes Toma Ve a Tell Fear A Divide Fear le gustaría el artefacto Dwemer No sé yo, puede notificar su actitud La verdad es para gastos Y aquí tienes un par de pociones de levitación He oído que estará en la torre del Bani Porque a los mongos nos gustan las escaleras aquí Y que... Muévete y consigue curarte de su enfermedad de Corpus Después vuelve a Brisa Creo que como no consigue... Que sé cómo conseguir las profecías perdidas que ni Mildrakes han venido ¿Telfir? Telfir es la torre Divide Fear Está al suroeste de Sadrith Mora Es una isla que marca el margen sudeste de la vallada de Firbel Aquí permíteme que te lo marque tu mapa Hay un muelle pero no un servicio de barco Así que debes caminar sobre el agua y nadar hasta Sadrith Mora Usa el servicio de guía del gremio en el gremio de magos de Balmora Para llegar hasta Sadrith Mora Sadrith Mora encuentra el pabellón del Carcayú El guía de luchadores se pregunta a la exploradora Sodra Irati ¿Dónde está Telfir? Ajá, vale Guía del gremio Gremio de luchadores Vale, ¿dónde está Telfir? Ya hemos agotado por Telfir Y Corpusarium El templo envía a las víctimas de la enfermedad de Corpus al Corpusarium Corpusarium está debajo de Telfir La torre del mago Telvani Divide Fear Pregunto el ideal rápido como era El lugar abarrotado lleno de gente loca Y condenada por los cuerpos hinchados, te encantará Eddemand alias Edil Rápido Alias Edil la rata Es un tipo raro Un antiguo mago Telvani que se ha hecho imperial Y se ha unido al gremio de magos Un pictoresco pero volúe el personaje Aunque es... Parece interesante Aunque es una fuente inestimable de información Se queda sobre la... Sobre la casa Telvani Tiene una casita aquí en Balmora Ajá Edil Rápido Vale 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 Vamos rápido Tengo demasiada carga Maldito No me digas que nos va a empezar a tocar Tirar de... Pues sí A probar Llevo demasiada carga incluso para esto Artefacto Extraño artefacto Peso 40 Me ha dado un... Artefacto de peso 40 Pero qué desgraciado Bueno Vamos a ello Imperial de planta Empezar a dejar cosas aquí Pero en medio No puedo Moverme Es que me ha dado mayor drémora Te tengo que deshacer de 6 de peso Tres de peso menos Tres de peso menos Ay Es que como se ha pasado 40 de peso Por favor Para los 62 Desafortunadamente esto no vale gran cosa A mí me toca tirar las cosas por la calle Es que Esto me pasa por no guardar las cosas Antes de ir No habré dejado mi espada No Siento como se acabará de despertar Un sueño Un tres sueño Un tres sueño De la sexta casa ¿Quieres decir He estado bajo los efectos de un hechizo? Ah, sí Es el pesado de siempre Una maldición Y fue provocado Por mi mismo Es el culto de la sexta casa Una pena ¿Qué he hecho? Espero Espero que no No te haya dado las gracias Por favor Perdóname No tengo otra cosa que ofrecerte Que mis gracias Pero le diré a todos Que conozco como me salvaste la vida Así ¿Qué me dices? Espero que no me escupa la gente De... Hola ¿Qué quieres? Vale Por lo menos no nos dice Ah, estás infectado Fuera, fuera, fuera de aquí ¿Qué es lo que me ha pasado Con la mayor parte de la gente? Y por cierto ¿Cuánto tenemos drenado ya? Un puntito Espero que no progrese Mucho más Vale Viaje Vale Nos de aquí Espera Antes de... Creo que los... Amb los dos de la sexta casa Quiero que he adelantado acontecimientos No, Santoro Imperial No, no quiere estar aquí No, aquí no Y era Ah, vale Carco, ya me pide el infranador Sodri Nirati Ah, vamos a ver ¿Ve algo que me ha pasado? Hazlo rápido Outlander Vale Son el Nirati No es una enfermedad de corpos extranjeros Esto es una sentencia de muerte No puede ser curado El EGT de mí Vale Pero solo necesito una indicación Y le dejo en paz Delfir Delfir es una torre de Terebani En una isla al sureste Justo al continente En la margarita un mapa Busca una torre alta Un muelle y un barco En la entrada de la torre Está al nivel del agua En la punta más al norte de la isla Cerca del muelle Cuando hace buen tiempo de día La torre es fácil de ver Si dejas atrás la torre Y pisas la playa del continente Vuelve a las playas Vuelve por las playas Y busca la torre Se ve claramente desde la playa Venga pociones de la habitación No hay escaleras en la torre Vale Ok Creo que había una salida por aquí No Vale Algo parecido a una salida Vale No quiero contagiarme de lo que quiera que tengas Debe ser bastante evidente Vale Delfir está Delfir está por aquí Así que Así que Sigamos por aquí Habría que ir directamente por el agua Así que Así que Así que Veas lo que La de niveles Vamos a subir Delfir está por aquí Delfir está por aquí Costa de Azura Azura es una deudera simpática Vamos a procurar Vamos a procurar Eso es lo que era Y la verdad Y la verdad es que Y la verdad es que me importa Un poco Por ahí No sé lo que hay Ha emperado tu enfermedad de corpus No Increíble No me digas Pues olvidar la velocidad Y eso de ahí Yo diría que no es Así que Estamos como para meternos en un dungeon ahora mismo Ay Ahora A ver si encontramos la torre Un día despejado Normalmente lo iríamos de noche Pero como nos va a empezar la enfermedad cada vez que esperemos Nos irá aderrando cada vez más atributos Eso de ahí diría que es la torre Sí Vamos para allá Por lo menos es el puerto Ahora si no nos lo podemos quitar de encima Ahí tenía Un cristal de algo No es una planta que viviría en todas maneras Eso tiene pinta de torre Telvanni Vale, no sé Esto tiene pinta de muy Telvanni Así que la torre Telvanni Ya anda por aquí Y esto es Telfir Vale Salud de Onice Con la típica arquitectura Telvanni Es decir ¿Has venido a saquear la mazmorra? ¿O has pillado la enfermedad de Corpus? ¿O viniste a ver a Dianne Fir? Sí, Peter Fir ¿Familia? Son la esposa de Dianne Fir Sí, correcto Una de ellas algo así Está arriba en su estudio Espero que puedas volar No podréis llegar ahí arriba Menos que puedas volar O tengas pociones Lo siento Son Ajá O sea, si No eres capaz de lanzar un Conjuro de Levitar No mereces ser salvado Está arriba Así que vamos a ver arriba Arriba, arriba No Saquear la mazmorra O sea, esto es saqueable Terradura 60 Trampa puesta Dianne Fir Dianne Fir Soy millones de Telte Fir Yo sabía de Abed Fir Vale Fir está en su estudio Y estoy segura De que No le importa De que te molestes Tiene pocos existentes aquí Puedes Levitar, ¿verdad? El estudio está en un piezo superior A Seed Fir Solo por la calabuía central Me temo que no estamos Para acomodar a Barro A los campesinos Entiendes Suele las rampas Hasta el salón de Fir Después pasea Mirando hacia arriba Hasta que veas un astil Por encima de ti Suele las rampas Hasta el salón de Fir Después Vale Entonces levita Por encima del astil Sí Yo veo que como siempre Sois gente muy amable Lo cual es bastante irónico Teniendo en cuenta Que sois gente Que Teóricamente Está aquí Para curar Una enfermedad Incurable A lo mejor Lo único que pasa Es que Se enriquecen con el Se enriquecen con todo esto Vamos al salón de Fir Es interesante Vamos a ver si esto es libre Y voy a aparecer a la noche Vale No miré hasta la visita Marexia Vale Policia celestea Mucha anticipaciones De los probos Después De ese día Y Pensaciones de la oración Pues Bastante Beato Entre lo que cabe Clarabulla Vale Está aquí Muy bien Pues Vamos a hacer una cosa Que ellos nos esperan ¿Qué es? Es que yo puedo hacer esto No se lo esperaban ¿Eh? Oh Mierda Necesito salir de aquí Vale Vale Tiene pinta Sí Bien merecido Tiene usted Una armadura De la hídrica Que mola Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Lo que tienes aquí Es una interesante pieza Duemer ¿Qué puedes contarme de ella? Me parece ser Interesante duemer Como un obsequio Un presente Para mí Que he considerado Y astuto Supongo que sabes Que soy un coleccionista Y es un obsequio Y un obsequio Como este Seguro que me complace Te felicito Por tus habilidades diplomáticas Entonces Sí Porque El tema de los regalos Es Es un símbolo De consideración Eso ya lo Hemos estado Jugando Te felicito Por tus habilidades diplomáticas Entonces ¿Por qué has intentado Ser tan complaciente? ¿Quieres consultar Al gran diablo De Edfir? ¿Tienes la enfermedad divina? ¿Quieres saquear la mazmorra? ¿O mirarla activamente A mis hijas? Enfermedad divina Claro A sus hijas Bueno Los principios Los principios De la enfermedad De Corpus Son elusivos Y milagrosos Mucho más sutiles Y poderosos Que cualquier Sutiligio O encantamiento Convencional Estoy convencido De que Es de alguna manera La maldición O bendición De un dios Quizás ambas cosas La víctima Por supuesto No puede apreciar La naturaleza La maravillosa naturaleza Del Corpus Vacía la mente Y destruye el cuerpo Pero para un mago Es un profundo Y glorioso misterio Un acertijo Que merece Una larga vida De estudio Si lo que pasa Es que mi vida No va a ser tan larga Así Que interesante ¿Sabías que el Corpus Te hace inmune A la enfermedad? ¿Has oído hablar Alguna vez Acerca de las profecías De Nerevarain? Los Aslanders Dicen que el Nerevarain Será inmune A la enfermedad Siempre he pensado Quizás tenga el Nerevarain Abajo en mi Corpusarium Ni siquiera lo sé Ja 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 El Nerevarain Es un gordo Y repugnante monstruo Corpus Y está tan loco Como una rata de pantano ¿No sería divertido? Yo no se lo voy a contar Si no Voy a morir Es una teoría Infascinante que contar Veamos ¿Podría ser el Nerevarain? No significa nada Por supuesto Los Dimas de Corpus Tienen toda la clase De falsas ilusiones Pero déjame pensar Tengo una poción En teoría debería Con el Corpus Pero no funciona Ah Solamente te mate Mata a todos Los sujetos de prueba Pero no tienes Nada que perder Antes de la tela Quiero que le eches Un ojo abajo En el Corpusarium Mira lo que te espera Así que Si no te tomas la poción Y ya que vas Quiero que cojas Un par de botas De una víctima Se llama Jagrumbagarn Un paciente más viejo Un tío mañoso Arregla cosas para mi Trae las botas Y entonces Podrás tener la poción Si seguro Que esto es Super chungo Recojo las vidas De una enfermedad divina En mi Corpusarium En las cavernas Bajo mi torre Poles diablos Miserable existencia Dolor constante Feroces apetitos Y pasiones Calientes de razón Locos como ratas de pantano Pero amorillosos También a su manera Completamente inmunes A la enfermedad Viviendo para siempre Exceptuando accidentes Los magos antiguos Necesitan proyectos Para mantenerse ocupados Y el Corpusarium es mío O sea Tú no eres Una buena persona En realidad Experimentas con ellos Un minuto cerdo Ajá ¿Qué dices todo? Saca en el dungeon Saca en el dungeon Cuando vives miles de años Necesitas un pasatiempo Algo que ames Y siempre que tengas tu interés Yo colecciono tesoros Vive miles de años Colecciono tesoros Invito a ladrones a robarlos Soy un coleccionista Y un deportista Colecciono objetos encantados Y artefactos antiguos Tengo alguna que otra pieza duemer Y como deportista Me encanta permitir A los ladrones Tratar de robar Mis bien guardados tesoros Solo algunas reglas Una No dañas a los internos Dos Nada más daña a mis hijas Mi alcaide guardia Es de libertad para actuar Y las hijas Nada mal Para algo Nacido en una jarra Atractivas y con talento No son mis hijas En realidad Un pequeño proyecto De beneficio privado De mis investigaciones Con la enfermedad de Corpus Las hice de mí mismo De mi propia carne Agradable es verdad Alfejir Beitefir Deltefir Y Obsefir Un gran bienestar Para mi avanza de edad Ja 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 Beltefir Beltefir es la dulce Deseosa con placer Y se complacida Un excelente cocinera Y una encantadora voz Para cantar Altefir Es la más astuta De mis hijas Por tanto ingenio Como en labia Me ponen de los nervios A veces Pero el conflicto Es la sal de la vida Beltefir Es la eficiente Organizada y ordenada Y hace las veces De muestra Sobrecarga Administra las cuentas Y se encarga De los suministros La tina de la torre Y el Compulsarion En marcha Y Obsefir Es la hija Del corazón más grande Se ocupa de los internos Del Compulsarion Y yo da mis investigaciones Uy Alkaide Isakitai El Argoniano Es mi Alkaide Del Compulsarion Buen luchador Resistente con el acero Autodidacta Trabaja con mis hijas No son nada torpes En las artes marciales Isakitai Es uno de mis últimos esclavos Le liberé Y él no quiso irse Lo mantuve como un empleado Y después le hice a mi socio Un tipo excelente Buen compañero No es un intelectual Ya me entiendes Pero es una buena compañía Para mí Y para mis hijas No es por nada Pero en el Compulsarion Yo me estoy esperando Que me pueda encontrar De todo Así que Creo que Por hoy Ha sido una sesión Bastante Intensa Debe estar Flop Bastante interesante Este tipo Parece que Nos ayudará De aquella manera Parece un Mago del Bani Milenario Con proyectos Que le deshumanizan Completamente Y bueno Nuestra próxima sesión Va a tener que ser El Corpusarium Y a ver si nos podemos Elberar De la enfermedad De Corpus Así que Muchas gracias Por habernos seguido Y hasta ahora Tengo un saludo